Bueno, vamos a hablar de una información que nos ha tenido pendientes en los últimos días. Recientemente la Comisión Nacional de Vacunación aprobó la obligatoriedad de la vacuna contra el COVID-19 para todos los funcionarios del sector público. Esto como parte de una estrategia para enfrentar la emergencia que ha provocado esta enfermedad en Costa Rica. Y por eso nos parece muy oportuno analizar los alcances legales de esta decisión. Y le pedimos a Marco Durante, experto en temas de derecho laboral, que nos ayudara un poquito a descifrar y a entender mucho mejor. Así que la idea es también que si usted tiene una consulta sobre el tema, algo particular que quiera saber, aproveche el momento y nos haga la consulta a través del Facebook por escrito. O también puede mandarnos un video al 6087-7777. Don Marco, gracias por estar con nosotros. Buen día. Gracias, Randal, por la invitación. Con mucho gusto. Comencemos explicándonos, si le parece, Marco, ¿cuáles leyes existen en el país que regulen el tema de la vacunación? En Costa Rica, sobre el tema de vacunación, tenemos dos normas que son fundamentales y que quienes hoy nos acompañan pueden encontrarlas fácilmente en Internet, por si por lo menos quieren tener una idea general de cuál es ese marco normativo. Estamos hablando de la ley general de salud y la ley nacional de vacunación, esas sobre la importancia y la labor del Ministerio de Salud con respecto al tema de salud pública y lo que la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología establecen con respecto al tema de vacunas obligatorias. Después vamos a hablar del código de trabajo que enlaza esas normas para sanciones, pero por lo pronto esas dos normas son de acatamiento obligatorio. Ahora, Marco, ¿quién es el que determina que una vacuna es obligatoria, por ejemplo? Sí, de acuerdo con la ley nacional de vacunación, esta es una labor que le corresponde a la Comisión Nacional de Vacunación, que está compuesta por siete personas, y ellos, la comisión, junto con la Caja Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de Salud, son los que determinan cuándo una vacuna es obligatoria para nuestro país. Y recientemente lo dijeron que para las condiciones de salud pública la vacuna contra el COVID se volvió obligatoria, primero para un sector, posteriormente se amplía para todo el sector público a partir del 15 de octubre y deja abierta la posibilidad de que los patronos de la empresa privada, donde trabajamos el 86% de los trabajadores, puedan exigir vacunación en los centros de trabajo. Ahora, ¿lo que dispone la comisión es sólo una recomendación o es de acatamiento obligatorio para el sector público? No, es de acatamiento obligatorio. La norma, la ley nacional de vacunación y la ley general de salud son claras en decir en que cuando este órgano establece las condiciones y la obligatoriedad, a nosotros lo que nos corresponde como ciudadanos e individuos es cumplir con esa normativa. Ok, ahora hablemos del punto importante, creo yo, de todo esto. ¿Qué pasa si yo no me quiero vacunar? Si yo trabajo en el sector público y yo por alguna razón, la que sea, no me voy a meter a... ¿verdad? Porque en esto hay muchos criterios, no me quiero vacunar. ¿Qué sanción podría pesar sobre mí o a qué me expongo? Randal, yo sé que sobre este tema ha generado y ha habido mucha controversia, polémica. Es importante comprender que en una primera etapa la Comisión Nacional de Vacunación determinó que las vacunas eran obligatorias para los trabajadores del primer frente de atención al COVID. Entonces, por varios meses tuvimos una normativa limitada a esos funcionarios. Con un acuerdo de esta comisión de finales de septiembre, se estableció que a partir del 15 de octubre esta obligatoriedad va a cubrir a todos los funcionarios públicos. Recordemos que en Costa Rica tenemos aproximadamente unos 300 mil funcionarios públicos y para ellos va a ser obligatoria la vacunación. Bueno, es importante, tal vez sobre este punto muchas personas nos lo han preguntado. He leído muchísimos comentarios de colegas, abogados sobre este tema. Y, Diff Randall, yo creo que en un Estado de derecho como en el que vivimos nosotros, tenemos que acatar las normas y aceptar las reglas que la mayoría y que la institucionalidad define. Y la Sala Constitucional ha dictado suficientes votos, hasta el momento aproximadamente unos 15, sobre la obligatoriedad de la vacunación. Eso es importante. ¿Qué ha dicho la Sala Cuarta al respecto, Marco? Apúntense este número. Los que tienen ahí papel y lápiz pueden servirles este voto. Para que lo lean, igual en la página web del Poder Judicial pueden encontrar este voto. 12 mil 514 del 2021. En este voto la Sala Constitucional resuelve un montón de las dudas que usualmente a nivel de redes y a nivel de discusión social se ha podido observar. Primero, la Sala Constitucional dice que ellos, como sala, no pueden hacer una intromisión sobre criterios médicos técnicos y que para eso la ley definió a la Comisión Nacional de Vacunación como el competente. Eso es algo muy importante. Segundo, la Sala Constitucional dice en este criterio que por encima del derecho individual de una persona está la salud pública y el bien colectivo mayor y que, consecuentemente, la vacunación, cuando es obligatoria, la colectividad se sobrepone al interés de la persona como individuo. Lo tercero que dice este voto de la Sala Constitucional es que aquellas personas que han manifestado que por una fe religiosa, por opresión de conciencia, no se quieren vacunar, la Sala Constitucional dijo que no, que este no es un criterio que pueda justificar la no vacunación. La Sala, en ese voto, como un punto cuatro para resaltar, dice esta vacunación no es, digamos así, obligatoria en el 100 por ciento de los casos. La misma norma deja una excepción y es cuando hay una contraindicación médica. Entonces, Randall, yo creo que si estamos en un Estado de derecho y nos regimos por las normas que nosotros mismos aprobamos, pues debemos cumplirlas. O sea, que si yo, por ejemplo, trabajo en el sector público y no tengo una condición médica que justifique el que no me quiera vacunar, simplemente no me quiero vacunar porque no creo en las vacunas o porque tengo ideas, insisto que no me voy a meter con esa parte porque cada quien tiene su punto de vista y los respetamos absolutamente todos, porque todos son realmente válidos. No hay uno superior a otro. Yo no tengo argumentos para poder sustentar mi decisión. Más que, por ejemplo, que yo diga, no, es que no creo en la vacuna o no me quiero vacunar porque no me da la gana. Sí, en un caso como estos, Randall, el tema es bastante claro. Tan pronto se publique el decreto que se está esperando que sea publicado y llegue el 15 de octubre, a partir de ese momento ya las instituciones y entes del Estado van a poder iniciar ese proceso de, primero creo yo, divulgar, concientizar y generar un criterio de la importancia de la vacunación. A partir de ahí, si los funcionarios, por ejemplo, dicen yo por una razón de un credo religioso no me voy a vacunar, eso no sería una razón suficiente y se tendría que iniciar un proceso administrativo disciplinario que podría llegar hasta el despido sin responsabilidad patronal de estos funcionarios porque así lo establece la normativa laboral que rige nuestro país. Ok, vamos con calma ahí porque estás tocando dos aspectos importantísimos. ¿La sanción puede ser una llamada de atención o podría incluso llegar al despido, por lo que estás diciendo? Vamos a ver, me parece que la llamada de atención podría servir como un apercibimiento escrito para aquella persona quien se le advierte una vez, usted tiene que cumplir con esta vacunación y una vez que se da ese espacio y el trabajador no cumple con ese apercibimiento, entonces ahora sí queda abierta la posibilidad de un despido sin responsabilidad patronal. En otras palabras, estamos en presencia con este decreto, ahora sí, de forma generalizada para el sector público de una posible situación de pérdida del trabajo por un incumplimiento de esta norma. Hay personas que dicen, no, es que esto lo puedo ir a pelear a los juzgados de trabajo, la legislación permite que cuando yo no estoy de acuerdo con una decisión de mi patrono vaya y lo impugne. En todo caso, hoy todavía quien no está de acuerdo puede acudir a la sala constitucional, impugnar ese futuro decreto cuando ya sea publicado y tal vez hacer ver si la sala constitucional cambia criterio. Pero con el criterio que tenemos hoy, ya los patronos del sector público van a tener fundamento para despidos sin responsabilidad patronal una vez que se siga el procedimiento disciplinario correspondiente. Y la otra cosa que me gustaría subrayar para que quede completamente clara es que te entiendo que este decreto opera una vez se ha publicado. Sí, recordemos que lo que tenemos hasta el momento es un acuerdo de la comisión. Ese acuerdo de la comisión habla de un decreto que ahora sí va a ser la norma pública que va a generar la obligación de vacunación para todos los funcionarios del sector público. Y dejen un espacio, lo que vamos a hablar más adelante, que es para el sector privado. Pero este decreto tan pronto se ha publicado, entonces ahora sí va a tener la vigencia correspondiente. ¿Y eso se espera que ocurra cuándo? Estamos a la espera. Por lo menos ayer, al final de la noche, no estaba publicado. Vamos a ver. Podría pasar en cualquier momento. En cualquier momento. Y lo que la comisión dijo es que se iba a dar un plazo prudencial de hasta el 15 de octubre para poder exigir la vacunación. Recordemos que nadie está obligado a lo imposible, y esto es importante aclarar. Yo no podría, como patrono, llegar y exigir, por ejemplo, un esquema completo de vacunación si no necesariamente las vacunas para mi edad y para mi condición todavía no han estado disponibles. Pero por lo menos a lo que sí un patrono puede llegar es a decir, bueno, usted ha tenido condiciones y facilidades para poder vacunarse. Usted no lo ha hecho y entonces yo puedo abrir contra usted un procedimiento disciplinario por esa desatención y ese incumplimiento a la Ley General de Salud y a la Ley Nacional de Vacunación. Ok. Estamos claros con lo que ocurre con el panorama en el sector público. ¿Querés agregar algo más antes de que pasemos a la parte privada? No. Es importante tal vez aclarar, porque también lo leí en algún momento, que ninguna autoridad podía exigir que una persona presentara su certificado de vacunación. Y parece que no se han leído la Ley General de Salud. Busquen el artículo 152 de la Ley General de Salud. Expresamente dice que cualquier autoridad en cualquier momento nos puede pedir a los habitantes de este país que mostremos ese certificado de vacunación y que en ciertas condiciones otras personas que no sean las autoridades de salud. Entonces, creo que sí hay normas suficientes. Pareciera que el tema lo que ha generado es una controversia que pareciera que no está ayudando a la importancia que tenemos que tomarle el país a esta batalla contra el COVID, que ya hoy, solo para que ustedes tengan una idea, estamos hablando de que podemos llenar 15 veces el estadio nacional nuestro con personas contagiadas por COVID. Y ya el número de personas que han fallecido es un número significativo. 6,500 personas en nuestro país han fallecido por COVID. Entonces, es un tema de salud pública que tenemos que tomar con toda la responsabilidad. Ok, ya vamos a irnos a la parte privada, pero antes voy a leerte esta pregunta que nos hacen en Facebook. Fe Inconue dice, soy funcionaria pública, tengo una bebé y ella toma pecho. Me llamaron, me dijeron que si me quería vacunar, yo indiqué que estoy amamantando, me dijeron que me vacunara, que me vacunaban, pero que tenía que dejar firmado un consentimiento haciéndome responsable de los posibles efectos secundarios, si es que se dan, si la vacuna no es contra el COVID, si lo único que hace es disminuir el riesgo o la severidad de la misma, aún así me pueden obligar. Fe, yo creo que en un caso como ese usted debería de ir a hablar con el pediatra, con su médico y si determinan juntos, si hay un criterio médico que sustente que usted no debería de vacunarse, eso es lo que precisamente la ley nacional de vacunación y su reglamento establecen. Entonces, hay un portillo legal, no es que va a ser de forma indiscriminada y, digamos así, total la vacunación, la misma sala constitucional en este voto que les mencioné, así lo establece. Entonces, hable con su médico y si su médico le da un certificado en esas condiciones, si ese es un certificado válido, por supuesto que usted tendría una razón para no vacunarse. Ok, pasemos al ámbito del sector privado. ¿Qué pasa? ¿En qué situación está la gente que trabaja en el sector privado? Ha habido mucha controversia sobre este punto. Randall, nosotros hemos tenido muchísimas consultas de patronos que han querido obligar a sus trabajadores a que se vacunen. Recordemos que en Costa Rica del 100% de trabajadores que tenemos un patrono, 86 trabajamos en la empresa privada y 14 son funcionarios públicos. Entonces, por supuesto que la gran mayoría de trabajadores estamos en la empresa privada y sobre esto no teníamos todavía ninguna normativa hasta que por un acuerdo del Consejo de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología se establece a finales del mes anterior que los patronos podrían, si así lo quisieran, comenzar a exigir la vacunación en sus respectivos centros de trabajo, incluidos los que están en teletrabajo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un patrono del sector privado para que nos sigan, tomen alguna nota y por favor ya tengan una idea general al respecto? Primero, tenemos que esperar a que se publique el decreto, que esperamos que sea lo antes posible. Segundo, usted debería de aprobar una política interna, es decir, usted tiene que aprobar una normativa interna que aclare por qué es que usted está definiendo la necesidad de vacunación obligatoria en su trabajo. Porque recibe clientes, porque recibe terceros, porque usted quiere cuidar la salud de sus trabajadores como lo establece el 284 del Código de Trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que usted tiene esa política, póngale en conocimiento de los trabajadores. Recuerden que el principio de Guanajuato aquí es fundamental. Usted le advierte a los trabajadores que esta es una nueva normativa, que va a entrar en vigencia a partir del 15 de octubre o fecha posterior, si usted así lo quisiera. ¿Verdad? Porque el 15 de octubre fue la fecha que estableció la Comisión Nacional de Vacunación. Entonces, una vez que la política entre en vigencia, también por esa buena fe, comience usted con un programa de concientización, de comunicación, de divulgación para que sus trabajadores entiendan la importancia para cubrir la salud de sus compañeros, de las personas que visitan los centros de trabajo. O para los familiares de los mismos trabajadores, la importancia de esta vacunación. Y entonces, ya con esto, usted puede arrancar ahora sí la parte disciplinaria. Entonces, nos encontramos, por ejemplo, el primero de noviembre, a un trabajador, Marco Durante, que a pesar de que ya hay política, a pesar de que ya se le invitó y se dieron las condiciones para que te fueras a vacunar, Marco dice, no, no me ha vacunado. En un caso como estos, lo que se hace es una apertura de una investigación, ¿verdad? Porque podría ser que Marco tenga una contraindicación de salud, una recomendación médica que no se vacune, y entonces yo lo puedo presentar como una prueba a mi favor. Pero si yo no lo tengo y no tengo una justificación, entonces el patrono podrá iniciar este proceso disciplinario. Que siguiendo el artículo 71H, apunten 71H, yo podría decirle al trabajador, vea Marco, la justificación que me das no es válida, usted tiene que vacunarse, es una norma que está vigente, está amparada a normativa nacional y le doy un plazo para que usted se vacune. Si pasado ese plazo nuevamente a ese trabajador se le vuelve a preguntar, Marco, te vacunaste y no me vacuné, entonces ahí usted aplique el 81H del Código de Trabajo que permite el despido sin responsabilidad patronal. Así de clara es nuestra legislación. Usted tiene por ahí otro artículo, el 285 del Código de Trabajo, para decirle al trabajador que tiene que facilitar y colaborar con estos procesos que evitan temas de accidentes o enfermedades dentro de los centros de trabajo. Y toda esta normativa es suficiente como para decirle a un trabajador, usted se expone a perder su empleo cuando hay una norma tan clara que exige la vacunación como lo tenemos ya hoy en Costa Rica. Marco, está establecido, por ejemplo, que si yo tengo una condición médica que hace no conveniente que yo me vacune, ¿esta certificación tiene que ser expedida por cualquier médico? ¿Puede ser un médico del sistema privado o tiene que ser alguien de la caja? Sí, la comisión todavía no ha aclarado este punto. Yo me inclino por pensar que tiene que ser un médico de la caja costarricense del Seguro Social. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ir a un tema de prueba. Y aun cuando lo que hace un médico privado es una recomendación, yo voy y la valido a mi correspondiente centro de atención. Me parece que esto va a ser todavía un tema de discusión. A mí, y yo me inclinaría por pensar que para procedimientos sancionatorios, yo me quedaría con certificados provenientes de la caja costarricense del Seguro Social. Ok. La otra pregunta que quería reforzar es, ¿qué pasa con la gente que está 100% virtual, que no va al centro de trabajo? ¿También está obligado a vacunarse? Sí, es que, qué buena pregunta, Randall. Usualmente, las personas que no van al centro de trabajo, dicen es que yo no soy un peligro para contagiar a otras personas. Sí, podría ser la lógica. Pero lo cierto del caso es que ese principio de buena fe y el artículo mismo 71 establecen que yo tengo que hacer mi trabajo de la mejor forma posible. Ese es un principio de rendimiento. Y si yo soy un trabajador que no estoy en mis mejores condiciones y incluso podría exponerme a ser incapacitado, esa incapacidad afecta el giro normal del lugar donde yo trabajo. Entonces, yo como trabajador tengo que someterme incluso a la vacunación, aunque esté en teletrabajo, no solamente por el potencial daño que le puedo causar al patrono, sino además porque tengo probablemente personas a mi alrededor a las que podría contagiar. Y no está de más aclarar también lo que ya dijo la Sala Constitucional, de que este es un tema de salud pública, es un tema de colectividad por encima de mi interés individual. Ok. Omar me está planteando una cosa interesantísima. Dice, las municipalidades son todo un tema porque algunos de sus empleados dicen que entran en la categoría de autónoma, de entidad autónoma. ¿Qué ocurre en estos casos? Omar, esto no tiene que ver nada con el régimen autonómico, no tiene que ver con independencia de los poderes de la República. Aquí estamos hablando de un tema de salud pública. La Ley General de Salud y la Ley Nacional de Vacunación facultan a la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología que junto con la Caja Constitucional del Seguro Social y el Ministerio de Salud pueden determinar, porque así lo dicen estas dos normas, cuál es el ámbito de cobertura. Y lo que la Comisión, por acuerdo, determinó es que es para todos los trabajadores del sector público. Aquí no dijo sector público central, sí, sector público descentralizado, no. No, no tiene que ver nada con una división, digamos la ciudad autonómica, tiene que ver con un tema de salud pública y para esto entonces hablamos de los casi 300 mil funcionarios que hoy tenemos en el país. Ok, el mismo Omar me dice, me comentó un amigo que de forma ilegal le dieron un carnet que hace constar que está vacunado cuando realmente no lo está. ¿Podría preguntarle a Marco qué podría pasar con esta realidad? Omar, creo que aquí estamos a la espera de que pronto se tomen las medidas apropiadas que hagan más fácil la comprobación de estos documentos. Por ejemplo, todos hemos corrido a inscribirnos al EDUS, que es este sistema de expediente electrónico de salud. Ahí usted, si usted ingresa, usted puede ver su esquema de vacunación, si usted tiene una vacuna o si ya tiene las dos vacunas. Los carnet no sustituyen en todo caso el certificado que hable el artículo 152 de la Ley General de Salud, que usted tiene que tramitar para que se le otorgue. Entonces, creo que por ahora las autoridades están corriendo para tratar de hacer lo más fácil la obtención de este documento, pero yo entendería que ese carnet puede ser apenas una prueba, más no es el certificado. Y más bien lo que se está buscando es que a través de EDUS se tenga este tipo de certificación automática. Bueno, mucha gente está preguntando en redes sociales que qué opinas del diputado que no se quiere vacunar. Yo sé que eso escapa un poquito tu ámbito de acción, ¿verdad? Vos viniste para explicarnos los alcances legales, Marco Loqueza es abogado, ¿verdad? Pero te lo quiero preguntar porque creo que es una inquietud que mucha gente tiene, ¿verdad? Por ejemplo, Ana Bravo, utilizo su pregunta como ejemplo, pero hay muchas personas que están con lo mismo. Quiero saber qué aplica para el diputado que dice no me vacuno. Pues ser diputado de este país no se le aplica la norma. Vamos a ver, recordemos que los funcionarios públicos de elección popular tienen una condición un poco distinta a los funcionarios públicos de carrera o nombrados dentro de una institución o ente. A mí me parece que hizo bien la Asamblea Legislativa del Comité en mandar a consultarle al Tribunal Supremo de Elecciones quién deberá resolver la situación del diputado. A mí me parece, respetuosamente, que un diputado es quien nos representa y es la mejor persona para enseñarnos que debemos de cumplir con nuestra legislación. Y si él no ha agotado las vías que nuestra legislación y nuestro ordenamiento establece, entonces creo que es hora de cumplir con lo que la mayoría estableció, la mayoría que lo puso a él como diputado de nuestro país. Totalmente claro. También hay otra pregunta que se repite mucho. Voy a leer como ejemplo esta de Shirley Jiménez. Los derechos fundamentales de los seres humanos dicen que nadie puede someter a ninguna otra persona a un tratamiento médico sin su consentimiento. ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Quién se va a ser responsable si hay efectos secundarios? Esto de los efectos secundarios también lo pregunta otro televidente. Específicamente si el patrono sería el responsable si a la persona que obligan a vacunarse sufre efectos secundarios por la vacuna. Sí, esta es una pregunta que ya muchos patronos a nosotros nos han hecho. ¿Por qué? Y pues dicen, ¿cuál es mi nivel de responsabilidad? A mí me parece que si el patrono actúa conforme a lo que la legislación establece, es decir, la legislación hoy aprobado este decreto y publicado, da la potestad de que el patrono tome decisiones a lo interno de su empresa es parte del poder de dirección para lograr los mejores cometidos dentro de su centro de trabajo. Tiene la potestad de exigir esta vacunación y yo no veo una responsabilidad del patrono por acceder a algo que el ordenamiento jurídico le permite. Diferente sería si el patrono hace un uso abusivo del derecho o si el patrono violenta la ley y ordena algo como una vacunación cuando todavía no era obligatoria. Así que, sobre este punto, el patrono estaría actuando conforme a lo que la legislación le permite y no veo una responsabilidad. Por lo demás, yo sé que hay muchas personas que han manifestado su molestia. Los que creemos en el Estado de Derecho en el que vivimos, les recomendamos a esas personas vaya a la sala constitucional. Usted no necesita abogado ni abogada para ir a defender su postura. Ya la sala constitucional, por lo menos en 15 ocasiones, ha dicho que no, pero puede ser que la 16 diga que sí y que usted tiene razón. Pero entonces hágalo y cumplamos las reglas que la mayoría establece. Ok. Olga Quesada, ¿qué pasa cuando un patrono obliga a sus empleados a vacunarse, pero él no lo hace? Él no quiere hacerlo. Bueno, aquí hay un tema interesante y es que la misma Ley General de Salud establece infracciones que pueden cometer los sujetos o individuos a las normas sanitarias. Entonces, creo que por ahí hay una oportunidad para ir y denunciar a ese patrono ante el mismo Ministerio de Salud. Y la otra alternativa es que usted podría presentar una denuncia ante el Ministerio de Trabajo. Para ver cómo es que el Ministerio de Trabajo llevaría un caso de esta naturaleza. Porque me parece que si yo soy patrón y yo estoy en el mismo centro de trabajo, la norma nos tiene que aplicar a todos por igual. Ok. Narciso Hudson, ¿qué hay del artículo 6 de los derechos universales sobre bioética y derechos humanos? Entiendo que estos acuerdos están sobre la ley de cada país. Sí, la sala constitucional en estos votos que les mencioné ha hecho análisis del ordenamiento jurídico nuestro. Recordemos que la sala constitucional es la sala nuestra que se encarga de interpretar la constitución política en armonía con otras normas, tanto de tratados internacionales como normas vigentes en nuestro ordenamiento. Y la sala constitucional en por lo menos 15 ocasiones ha dicho la vacunación es obligatoria y no hay una violación a los derechos del individuo porque cuando convivimos en sociedad se pondera el derecho del individuo con el derecho a la colectividad y el derecho a la colectividad pesa más. Ok. Bernal Corrales e Iliana Barbosa tienen la misma pregunta. ¿Si se puede pedir la vacuna como requisito para contratar? Qué buena pregunta. Yo creo que cuando ya tengamos el decreto y tengamos la política por supuesto que yo como patrono puedo solicitar este como un requisito formal del puesto. Acá es importante decirle a los patronos aclárelo desde el inicio desde el momento en el que usted publica que está buscando llenar una plaza vacante dígale a los candidatos y las candidatas que este es un requisito tome en cuenta nada más que yo no puedo exigir a un candidato o candidata lo imposible recordemos que el esquema de vacunación completa no está digamos hoy disponible para toda la población trabajadora pero entonces de un plazo suficiente como para que esos candidatos o candidatas en el caso de ser escogidos puedan cumplir con ese esquema pero usted sí lo puede pedir como parte de su de sus procesos de reclutamiento y selección. Ok, esa está buena. André Marce pedir la vacunación o exigir la vacunación no entra dentro de una forma no es una forma de discriminación. No, no André recordemos que cuando hablamos de discriminación lo que el código de trabajo nuestro establece y la legislación nuestra establece es que yo estoy teniendo un trato en perjuicio por una característica o condición que es ajena a la idoneidad para el desempeño o la obtención de un puesto. Una característica o rasgo personal mi color de piel, mi nacionalidad, mi preferencia sexual, mi estado civil, mi edad son cinco de los 16 tipos de discriminación que tenemos en el artículo 404 del código de trabajo. Esto no entra como un tipo de discriminación, hay normas suficientes y me parece cuando uno escucha a tanto televidente y persona que nos acompaña defendiendo arduamente su posición y eso está bien dentro de un estado como el nuestro, que nuestras autoridades tienen que acelerar el proceso de divulgación y de explicación para que entonces los trabajadores y las trabajadoras no se expongan innecesariamente a sanciones que podrían venir a partir de la publicación de este decreto. Esta otra está buena. Carlos Córdoba, ¿qué pasa con los trabajadores independientes? ¿Qué pasa con el trabajador que es su propio jefe? Sí, bueno, recordemos que en este caso no habría un superior jerárquico que te pueda exigir esto. Sin embargo, yo creo, Carlos, que poco a poco, si esto continúa y la sala mantiene su postura, poco a poco va a comenzar a verse algunas posturas de centros de trabajo que van a exigir la vacunación. Ya lo vimos con un bar en Cartago que dijo no permito el ingreso de personas que no tengan las dos vacunas. Y entonces ya se empezó a discutir si esto se podía o no se podía. Pero lo interesante sería que en un centro de trabajo un propietario podría decir yo no permito el ingreso de terceros a estos trabajadores autónomos si no me demuestran que están en ese proceso de esquema de vacunación completa. Entonces, creo que por un lado o por el otro esto va a terminar generando lo que creo que muchos estamos buscando que es la protección de rebaño cuando alcancemos una población importante de habitantes del país vacunados. James Soto le pregunta ¿qué pasa con quienes se vacunaron en el extranjero? ¿Qué proceso deberían hacer? Sí, el Ministerio de Salud ha ido trabajando en hacer más fácil y expedita la obtención de este certificado de vacunación y bueno, todo ese procedimiento se está tratando de agilizar. Usted lo que tiene que hacer es digamos así, nacionalizar esa información a través de las vías correspondientes en la página web del Ministerio de Salud esto se explica. Hay un trámite que usted tiene que seguir para así obtener este certificado correspondiente. Muy bien, Marco, no sé si querés agregar algo más a todo lo que hemos conversado y a todas las preguntas que nos han hecho. Creo que hemos contestado la gran mayoría de las inquietudes. Randal, creo que es importante comprender que estamos ante una situación de exposición de la salud pública. Les decía ahora nosotros tenemos el Estadio Nacional aquí al frente y si usted llena 15 veces ese estadio usted cuenta el número de personas que han sido en nuestro país contagiadas por el COVID. Estamos hablando de más de un 10% de la población nacional. Entonces, creo que las autoridades están actuando de la forma correcta. Tal vez esta decisión a muchos no les guste pero bueno, han habido criterios de la sala constitucional que a mí personalmente no me han gustado. El tema de la carta de despido con responsabilidad patronal es algo que yo como laboralista no he estado de acuerdo con la sala constitucional pero sí, pues tengo las vidas para ir e impugnarlo pero siempre tengo que respetar ese criterio. Entonces, si la sala constitucional lo ha dicho y las leyes hoy están vigentes que permiten este tipo de procesos de vacunación yo creo que lo que nos corresponde por haber decidido vivir en sociedad es cumplir con esa responsabilidad y hacerlo de esa manera. Muy bien. 8.51 Gracias Marco. Voy a dejarles el contacto de Marco Durante en caso de que quieran hablar con él con respecto a este tema o a otro 25453600 es el número que está apareciendo en la parte inferior de la pantalla 25453600 como siempre un gusto gracias Marco de verdad por aclarar nuestras dudas y enseñarnos un poquito ¿verdad? algo que a veces para algunas personas puede ser complicado que es ver a los alcances de las leyes pero que todos tenemos como ciudadanos de este país que entender aunque sea un poquitito. Lo dijiste ahora Randal hay que respetar a las personas que hoy mantienen una posición distinta a la nuestra que es parte de vivir en sociedad pero hay que cumplir lo que la mayoría establece. Sí, sí. Bien, y hay muchos de ustedes y se los voy a decir así con todo cariño y con todo respeto hay muchos de ustedes que están hablando ahí en el Facebook y que están diciendo que Marco no es imparcial que hubiéramos traído un abogado que defendiera los derechos de los trabajadores y no a los patronos y te lo digo así honestamente porque así es Marco es de los mejores profesionales que conozco en su rama y creo yo además que este espacio está pensado para que conozcamos los alcances de esta determinación Marco no está inventando las leyes ni yo tampoco pero hay que plegarnos a ellas porque todos vivimos en una colectividad y aquí priva el derecho social y el beneficio de la gran mayoría versus lo que yo pienso individualmente insisto a mí yo soy pro vacuna y lo digo abiertamente hay gente que no y respeto su posición la respeto porque no quiere decir que el que no quiera compartir mi opinión que la opinión de él sea más importante que la mía o que la mía que tengo la posibilidad de estar aquí hablando con ustedes todas las mañanas sea más importante que la de los demás se los garantizo que no simplemente es mi opinión y usted tiene la suya y yo respeto la suya y pido que usted respete la mía nadie está diciendo que una opinión o que un punto de vista es mejor que otro cada quien con sus decisiones aquí lo que estamos es hablando del alcance de la ley porque creo que es importante que como empleados sea públicos o sea privados conozcamos hasta donde puede llegar esto y hasta donde nos pueden hasta donde esta situación nos puede llevar o nos puede perjudicar Randall cuando la sala constitucional cambie su criterio y de una postura distinta a la que hemos dado yo voy a ser el primero en llamarte para decirte que hagamos un programa y que podamos darle la razón a las personas que hoy están en esa postura pero desafortunadamente para ellos esa no es la posición que hoy rige aunque no estén de acuerdo si si o sea lo que les digo es e insisto con todo respeto el espacio está pensado para otra cosa no para que hagamos polémica con respecto a si la vacuna sirve o si no funciona si tiene registro si tiene efectos secundarios si va a matar gente o sea ese no es un tema que estamos tocando cada quien tiene su punto de vista y creo que hay suficiente información como para que tomemos una decisión con respecto a lo más importante que es una decisión informada verdad y no nos estamos metiendo con eso así que se los digo porque si me parece que es importante que lo que lo aclaremos y que lo entendamos muchas gracias a la orden Randall ha sido un placer si le gustó este video recuerde suscribirse a nuestro canal de youtube para repasar el contenido disponible para repasar